En Peruanos en el Mundo nos vamos a la Rusia Profunda. Desde Sarans un estudiante nos dice cómo puede hacerse una maestría en Rusia. Escríbanas de frente a las universidades porque acá las universidades valoran mucho a los estudiantes latinos. En Ecaterimburgo conocemos al último refugio de los Ares. En el monasterio de Gamia encuentran los restos de Nicolás II. Y un grupo folclórico alegra las plazas de Xochitl. Peruanos en el Mundo PXM con Roberto Pasos. Desde la Rusia Profunda. 4 y 30 pm hora este. 1 y 30 pm hora pacífico. Por Sur Perú. Buenazo.